El sector inmobiliario y la inversión inmobiliaria va a estar siempre ahí. Es un sector al que le tienen que mimar más, que es importantísimo. La demanda tanto de vivienda asequible como de vivienda social, que no está cubierta, es realmente uno de los grandes retos que tiene este país para cubrir. Estamos en unos niveles históricamente bajos de producción. No llegamos a 100.000 viviendas nuevas. La cantidad de viviendas, el número de viviendas que se destina al alquiler es enano, ínfimo. Con lo cual, una demanda creciente que no va acompañada de una producción al mismo ritmo que la demanda. Con lo cual, el gap que se está produciendo es todavía mayor. Es un gran reto. De entrada, es tan importante este reto que quizás exigiera un gran pacto de Estado. Con un plan estratégico y un plan para desarrollar ese objetivo. Para cubrir esos objetivos, estas necesidades que se estiman en torno a dos millones de nuevas viviendas que tienen que destinarse al alquiler. Estamos hablando de casi una tercera parte de lo que es el PIB español, de lo que representa. Hace falta inversión y hoy la inversión, el capital que hay en España, no es suficiente para hacer frente a todos los retos o necesidades que tiene el país. Y eso es fundamental que lo entendamos y que tenemos que ser atractivos y que la normativa tiene que ser atractiva, que tiene que ser clara, que tiene que ser segura. La valoración de los activos para los inversores es fundamental. CBRE y gestoras como Azora estamos haciendo un largo camino conjunto en el que todos hemos ido creciendo y dando respuestas a las nuevas necesidades. Es como una cadena de valor en la que cada cual tiene una especialidad, pero todos estamos interrelacionados. Descubre con 50 and Beyond 50 miradas al futuro. BDisgorg 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 BREU BIAD BREU BODEN BIET A